Hola a todos, con usted el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo finales de partida, finales de torre. No nos olvidemos que varias posiciones de finales de torre, la única defensa es mantenerse a la espera, sobre todo cuando las piezas propias ya se ubican en casillas ideales. Siempre hay que estar en estado con la mente abierta, estado de alerta para poder jugar bien estos finales porque son bastante complejos. Aparentemente se ven simples, pero son de difícil manejo, incluso para los mejores jugadores del mundo. Lo hemos visto con el último campeonato del mundo, ajedrez. Bien, vamos a ver ahora justamente la tercera área típica de trabajo de la torre, que es las columnas laterales. Es decir, las columnas A y la columna H. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo está sacado de una partida del jugador Zak, enfrentando a Sekogoski, en Zagreb, el año 1975. La posición se ve difícil para las negras y de hecho, Sekogoski, en este momento abandonó la lucha. Sin embargo, había una forma de salvar la partida realizando un ataque lateral. De qué manera, esta era la jugada de correcta. Rey H7, no Rey H6 debido a F7. Torre C8, torre G8, ¿no es cierto? Y las blancas ganan con facilidad. Todo termina. Entonces, la jugada correcta, Rey H7, teniendo control de la casilla G8. F7. Torre C8, el inicio del ataque lateral. Luego de Torre E1, que sería malo, debido a Rey D7. Torre F1, Rey E8, Torre E1, Jaque, Rey F8. Las blancas ganan debido a la amenaza Torre H3, Jaque. Torre F1, Torre F3 o Torre E3 y se gana enseguida. Ustedes deben acordarse por qué motivo se puede ganar. Se va a impedir, ¿no es cierto? Que, digamos, acá está la facilidad, que el peón está tan cercano y el blanco en esta posición gana tranquilamente. Lo hemos visto esto anteriormente, para que ustedes traten de encontrar el camino. Entonces, Torre C8, Rey D7. Si Rey E7, viene Torre C7, Jaque. Rey E8, Torre C8. Acá tenemos, justamente, el ataque lateral. Entonces, tenemos Rey D7, Torre A8, lo más alejado del Rey. Torre A3, claro. Se entrega la torre para coronar inmediatamente las blancas. Pero, el negro, siguiendo con Torre B8. Rey E7, Torre B7, Jaque. Y, no hay más que tabla. Es imposible progresar. Entonces, terminada esta introducción, comentamos que este material de finales de Torre tiene la mayoría de sus referencias a las obras de Basile Smilvon, Levenfisch y de Panchenko. Este último ha dicho lo siguiente con respecto al dominio general de los finales. Uno no puede saber todas las posiciones teóricas. Además, no es necesario. En la práctica, es importante dominar los principales métodos de defensa. Eso es importante. Es decir, el concepto primordial que lleva a que uno ejecute una buena defensa. Básicamente es eso. La parte conceptual. Para aprender de memoria, muchas veces, es importante, pero no siempre es primordial. Sino, importante entender el concepto que lleva a una buena defensa. Veremos a continuación. Torre y peón contra torre. En los finales de Torre y peón contra torre, hay una variedad de posiciones básicas y conceptos fundamentales. Sin los cuales sería muy difícil llevar adelante la lucha. Empezaremos con tres conceptos importantísimos. La defensa pasía, la defensa filio y el puente. Aunque los vamos a ir viendo en forma separada. La defensa pasía. Por ejemplo, en esta posición, primero observamos que el rey negro está bien puesto, pues, frente al peón enemigo. Contra el peón de caballo, esto sí asegura las tablas. Por lo que una defensa pasía es suficiente. La primera jugada, Torre C8. El único plan posible del atacante es el avance del peón, del rey y del peón. Torre B8. Torre C8. G6. Torre C8. Torre G7. Jaque. Y ahora la jugada correcta. Rey H8. Hubiese sido un error. Rey F8. Debido a... Rey H7. Torre C1. Torre G8. Jaque. Rey E7. Torre A8. Torre H1. Jaque. Rey G8. Torre H2. G7. Y este tipo de posiciones se gana. Lo veremos en el famoso tema de El Puente. Descubierto por el gran maestro Lucena. En el año 1449. Más adelante lo veremos en un nuevo video con este tema. Para que ustedes se ubiquen. Interesante rebasar esto. Entonces volvemos a la posición. En vez de Rey F8. Sino Rey H8. Torre H7. Jaque. Rey G8. Torre A7. No cometer el error de jugar G7. Debido a torre C6. Y ganan las negras. Entonces. Torre A7. Torre B8. Torre A6. Torre C8. G7. Y torre B8. Manteniendo. La defensa. ¿No es cierto? Y las blancas no pueden progresar. Tablas. Esa posición. Bien. Veremos a continuación. La siguiente posición. Aquí tenemos una posición semejante. Pero con peón central. Intentaremos nuevamente la defensa vacía. Y acá nos vamos a dar cuenta que la defensa vacía. No sirve contra los peones centrales y contra los peones F de alfil. Es decir, me refiero a peones que están acá en el centro o peones alfiles. Contra los peones centrales o peones alfiles. La defensa pasiva no sirve. Solo asiente está efectiva contra el peón G. La columna G. Bien. Entonces. La primera jugada. Torre C8. Que sería un error. La primera movida correcta tendría que ser torre B6. Impidiendo el avance del rey. Y lo veamos en el próximo ejemplo. Entonces. Torre C8. Rey F6. Torre B8. E6. Torre C8. Torre H7. Este es el detalle. Por haber más espacio. En el otro lado del peón. Las blancas ganan enseguida. Algo parecido hubiese pasado. En caso de un peón alfil. Que lo veremos. A continuación. Tras. Torre C8. Viene. Rey G6. Torre B8. F6. Torre C8. Acá si. Rey G8. Torre G7. Jaque. Rey H8. Si Rey F8. Vendría. Torre H7. Rey G8. F7. Y ganando. ¿Ah? Entonces tenemos que. Torre G7. Jaque. Rey H8. Torre H7. Rey G8. F7. Y ganando. Entonces tenemos. Torre C8. Torre H7. 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 avance y los peones blancos en F, F, los peones en F y los peones centrales. En estas cuatro casillas, si está ubicado el peón blanco, la defensa pasiva no sirve. Entonces, veremos en el próximo video que pase, vamos a ver el tema de la defensa filior para que todos estén atentos a, por ejemplo, la jugada que yo había visto anteriormente en el otro ejemplo respecto al torre B6 que lo vamos a comentar. Bien, muchas gracias y estén atentos a estos videos.